Aseguran que los idols, es decir, las habilidades que son entrenadas durante años para ser super estrellas, logran su popularidad gracias a esta actividad, donde la música y los símbolos utilizan tan varias pistas de que BTS podría hasta formar parte del proyecto MK Ultra, un programa de control mental para la experimentación con seres humanos. Esos artistas antes de salir al concierto le dicen a Satanás, Satanás, ruébelo, sacúdelo, que el diablo te llueve el culo. BTS siempre llega a número uno y es por una sola razón, ARMY es hacker, todas y todos son hackers en este fandom. Ni siquiera podemos usar Wears bien, no podemos usar Wears bien y ahora vamos a ser hackers. BTS está en una secta iluminatis, son satánicos. Los chicos ni siquiera saben usar bien Instagram, menos van a poder estar en una secta satánica. Y van pidiendo mi vallas.